Música Estamos en los instantes previos al inicio de la entrega de premios. Se presentaron 231 obras para poesía en castellano, 47 poemarios para las obras en valenciano. La novela trata sobre una de las partes más desfastas en la vida del Perú, que es justamente un periodo en el gobierno de Fujimori. Yo me propuse tratar de enfocar un poco la historia de esa parte de nuestra vida en el Perú, pero no centrarme en la parte del dictador, sino en la parte del demócrata Fujimori. Es una parte terrible, pero en la que uno veía cómo iba a ser la dictadura. La novela justamente acaba, una de las partes principales de la novela, quizás las más duras, acaban justamente cuando Fujimori dé el autogolpe de Estado y se convierte en dictador. Pero para esto hemos pasado toda una gran cantidad de atrocidades, de matanzas perpetradas por parte del Estado, con actividades del ejército clandestinas para matar personas. Albatros tiene un sentido, es que son aves enormes, un poco feas, pero que viajan grandes cantidades. Un amigo una vez me dijo que del Perú no se migra si no se huye. Y eso me generó una forma de pensar, ¿de qué huimos? Y hay muchas cosas por las cuales podemos huir en el país. Cuando llegaba Fujimori teníamos dos candidatos, era Vergas Llosa y Fujimori. Veníamos de una crisis horrible, desastrosa. Uno prometía una cosa, el otro prometía otra. Al final, cuando sale elegido Fujimori, todo lo que prometió se fue al suelo, a la basura, y empezó a recortar derechos, a privatizar todas las empresas del Estado, incluso las estratégicas. Empezó una gran cantidad de violencia estructural en el país. Y quise plasmar eso, ¿de qué huimos? De alguna manera, nosotros migramos, en algunos casos huyen de algo. Y esa es una de las razones. Otra es porque hay una librería muy conocida en Suiza, que se llama Albatros, dirigida justamente por un peruano. Entonces también lo hice por eso. Pero tú eres editor, editor de Casa de Cartón. Yo creo que uno suele ser mal editor de uno mismo. En todo caso, esa lucha, esa pugna que hay en todo escritor y editor, pues debe estar justamente en el proceso creativo y tal vez para corregir. Pero para publicar creo que es necesario tocar la puerta de otro editor. ¿Es decir que uno no se puede editar a sí mismo? No, yo creo que uno se puede editar, pero uno, así como uno puede evaluarse mal a nivel personal, a nivel de escritura también. Entonces yo podría tranquilamente editar y publicarme, pero prefiero que al publicarme, obviamente yo el editor voy a decir, sí, claro, José Luis escribe muy bien. Pero prefiero que otros editores me digan, no, ¿sabes qué? Corrija acá, cambia acá, esto de acá no funciona. Que eso no lo voy a ver yo jamás, ni yo el editor, por más que tenga... No, no podría yo publicarme, ¿no? Sería mal juez. Cometería muchos errores de juicio. Bueno, pero en este caso es una novela premiada. Sí, pero tú sabes que un escritor siempre se queda inconforme, no siempre quiere corregir, cambiar. Hay cosas que por más que haya ganado un premio, pues toda obra es imperfecta. Y siempre ayuda a tener la mirada de alguien que es experto publicando libros, que es ajeno a ti, que no eres tú. Yo puedo tener un ojo para otros autores, pero para mis propias obras, hasta cierto punto, ¿no? En España llevo ya ocho años, más o menos. Llegué a finales del 2004 y estamos a finales del 2012, así que casi, casi ocho años. Bueno, la editorial vino, la tuve en mente desde hace ya unos cuantos años atrás. Yo trabajaba para esto como editor en otra editorial, bastante divulgativa. Pero tenía el sueño de formar una editorial que fuese netamente lideraria. Entonces, fui hablando con algunos autores amigos a los que les iba comentando el proyecto. Me decían, sí, cuando tú saques tu proyecto te apoyaremos, iremos contigo en adelante, en todo lo que sea posible para apoyarte. Autores ya han publicado antes y tienen una trayectoria bastante reconocida. Y gracias a ellos y al apoyo y a las sugerencias y a todo el confort y los abrazos de amigos que han ido apoyando todo ese tiempo, pues empezamos a caminar hace casi dos años. Dos años en los que incluso un grupo de amigos, escritores ya mayores, me decían, ¿sabes qué? José Luis, no te metas a editor que te vas a quebrar. Y bueno, tan mal no iba. Pero bueno, esta es una lucha constante. El Casa del Cartón ha tratado de ser una apuesta por la literatura de calidad de autores que tienen una trayectoria reconocida y que yo creo que en un futuro muy próximo van a ser casi los clásicos de futuro. Y eso es un poquito la apuesta, ¿no? Es tratar de ir avanzando con ellos, ir viendo su proceso de crecimiento, acompañarlos y que ellos me acompañen a mí. Es un grupo de amigos que avanzan en el crecimiento literario, ¿no? Y me gustaría estar con ellos y que ellos estén con Casa del Cartón de alguna forma. El nombre de Casa del Cartón es en honor, en homenaje a una novela muy importante de la vanguardia peruana, de cerca de los 1920 y tantos. Es una novela pequeñísima, de cerca de 50 o 60 páginas, escrita por Rafael de la Fuente Benavides, que usaba el seudónimo de Martín Adán. A él se le debe mucho, ¿no? A nivel de literatura latinoamericana. Y yo también a nivel de autor le le debo muchísimo. Y como no podía dejarlo pasar, pues dije, pues Casa del Cartón me gusta, me gusta. Es un homenaje a este autor, es un homenaje a esta novela. Y también, ¿qué mejor casa de cartón que un libro? Muy bien, gracias y felicidades por este premio.